Y bueno Nacho, ¿es verdad que tu primo te metió la verga? Lamentablemente si, a mi me gustó muy doloroso ¿Y con quien perdiste la virginidad? Con mi primo ¿Y tuviste con un burro no? Si, también con un burro le metí hasta dentro Nacho está muy perturbado en la cabeza Y bueno chicos, esta es culpa de un ver en el título Estamos en lo que viene a ser el tag de la navidad Y la verdad me siento muy contento por lo que viene a ser este tag Ya que lo estoy haciendo lo que viene a ser hoy 24 de diciembre El cual es el día siguiente donde se entrarán los regalos y esto Y bueno la verdad me siento muy contento por lo que viene a ser este tag, ¿vale? Y antes de iniciar con lo que viene a ser el tag Simplemente lo que viene a ser los nominados para este tag Los cuales yo quiero colocar, ¿vale? El primer nominado de mi amigo Nacho Limón Así que si tú no lo haces cabrón Ya como pudieron ver la primera parte del video Pues ya saben más o menos como el Nacho, ¿no? Lo que viene a ser el segundo nominado es Roberto Glitch Y el tercer nominado es mi amigo Lufgles Así que si no saben lo que viene a ser este tag Les voy a partir lo que viene a ser la verga cabrones Y ahora al final de crear vamos a empezar con lo que viene a ser las preguntas Y bueno chicos, la primera pregunta de este tag es ¿Algún recuerdo especial de la de mi edad cuando eras pequeño? Y pues la verdad recuerdo especial sí que tengo, ¿eh? Hace como unos cuatro años más o menos Que básicamente estaba lo que viene a ser que mi hermano y yo Nos quedamos lo que viene a ser como hasta las dos de la mañana Esperando a que venga lo que viene a ser Papa Noel Y pues la verdad es que tan solamente cuando ya escuchamos lo que viene a ser los ruidos De que estaban colocando lo que viene a ser los regalos Fuimos a ver y la verdad es que no vimos a nadie Tan solamente vimos los regalos ahí Y nos quedamos muy alucinados Que después deportamos lo que viene a ser a nuestros papás Y bueno, nos dijeron que ya Santa Claus había ido a los cabrones Lo que viene a ser la segunda pregunta de este tag Es ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Pues la verdad lo que más me gusta de la Navidad es compartir con mi familia Ok, no, esto no se lo cree ni puta, ¿vale? Todo el mundo sabe que lo que más nos gusta de la Navidad son los putos regalos Y no me digan que no, porque yo sé que sí Lo que viene a ser la tercera pregunta de este tag Es ¿Cuál ha sido el regalo que siempre quisiste y que nunca te dieron? Y bueno chicos, el único regalo el cual he pedido Y no me ha traído por lo que viene a ser entre comillas Santa Claus Es lo que viene a ser la Play Doh, ¿vale? Que la pedí hace como unos 5 años, en serio, la pedí dos veces Y ninguna de las dos veces me la trajo, ¿vale? Inclusive la segunda vez me trajo lo que viene a ser una consola pirata Por decirlo así, de Play One O sea, no sé si la conozco, una Poli Station o algo así Alguna persona la debe conocer, ¿vale? Que es como una versión pirata de la Play One, ¿vale? Y eso fue lo único que me dio tan tío Y no he tenido la Play Station 2 Puta vida Lo que viene a ser la cuarta pregunta de este tag Es ¿Cuál ha sido el recuerdo más triste de la Navidad? Pues la verdad, el recuerdo más triste de la Navidad Iba a decir que lo que viene a ser Cuando descubrí que Santa Claus no era Santa Claus Sino que era mi padre Y pues la verdad, ese también fue de otros días En los cuales nos quedamos lo que viene a ser todo el tiempo En la sala de nuestra casa Ahí esperando a que Santa Claus viniera a colocar lo que viene a ser el regalo, ¿ok? Y cuando me doy cuenta, el padre y el papá Colocar lo que viene a ser los regalos Tío, la verdad, pero una disolución tremenda, ¿vale? Y lo que viene a ser el segundo recuerdo más triste Viene a ser por lo que viene a ser esta Navidad Ya que ya nos encuentro lo que viene a ser mi papá con nosotros Pues eso sería lo que viene a ser Los dos cosas más tristes de mi Navidad La quinta pregunta de lo que viene a ser este tag Es ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad que has recibido? Pues la verdad, eso fue hace dos años Que recibí lo que viene a ser la Xbox 360 Y después de eso, recibí lo que viene a ser la Play 3 O sea, fueron dos regalos en uno Y pues la verdad, ese es como ha sido el mejor regalo que he recibido, ¿vale? Y pues básicamente este año será la Play 4 No lo sé, la verdad Y bueno, la sexta pregunta es ¿Cuál ha sido el peor regalo que has recibido? Y bueno, esto ya lo respondí hace unas cuantas preguntas Que viene a ser que en vez de la PlayStation 2 Me dieron la PlayStation, ¿vale? Una versión pirata de la Play 1, sí Aleluya por mi padre Es que es un máquina, ¿vale? Era un máquina Lo que viene a ser la séptima pregunta ¿Cuál es el regalo más raro que te han dado? La verdad es que regalo raro nunca creo que me hayan dado La verdad es que siempre mis regalos fueron muy normales No creo que me hayan dado un regalo así Todo fuera de la normalidad Así que no, la verdad es que No, ningún regalo me han hecho lo que viene a ser un poco raro, ¿ok? Lo que viene a ser la octava pregunta es ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tienes de la Navidad? Por eso lo pide Recuerdo el cual, yo que sé Hayas tenido alguna Navidad Y pues algún recuerdo que te haya gustado mucho Pues la verdad es que los recuerdos más felices que tengo Era la siguiente cuando Mis padres Les gustaba ayudar mucho, ¿vale? Y entonces compraron lo que viene a ser muchos regalos Lo que viene a ser un poco pequeños Y los regalos lo que viene a ser a los niños Por decirlo así con pocos recursos Y la verdad me gustaba entrar lo que viene a ser los regalos Y la verdad es que Es como un recuerdo Muy bueno que tengo de la Navidad Lo que viene a ser la novena pregunta Es ¿Cuál ha sido el último regalo de Navidad que te han dado? Pues el último regalo de Navidad que me han dado No me acuerdo, ¿eh? Creo que fue en mi computador La verdad que fue el año pasado, ¿vale? Y lo que viene a ser la décima pregunta Que es la última Es ¿Alguna tradición en Navidad de tu familia? La verdad es que tradición en Navidad de mi familia no hay O sea, de pronto Ir a lo que viene a ser la casa de mi abuela Que es lo que viene a ser de todos los hermanos Que pues básicamente tengo muchos tíos Mi abuela tiene muchos hijos Tiene como 12 hijos más o menos Y pues la única tradición que vea Así que recuerde Es lo que viene a ser reunirnos Todos los parientes Que nos viene a ser la casa de mi abuela, ¿ok? Que eso lo viene a ser La única tradición que yo recuerdo Porque otra pues no creo que tengamos Y pues nada Aquí se termina lo que viene a ser el tag de la Navidad Espero que te haya gustado Espero que este video Pueda meterlo a lo que viene a ser la cantidad de 250 likes Para poder traer lo que viene a ser un poco más de tag Al canal Ya que vi que el anterior video del tag de youtuber Tuvo lo que viene a ser un poco de apoyo, ¿vale? Entonces espero que les haya gustado este tag Hoy que viene a ser 24 Y espero que también les haya gustado el primer video de hoy Que fue lo que viene a ser un truco Que la verdad a mi me ha gustado un montón Así que espero que si no lo vieron Se pueden pasar Y lo van a tener lo que viene a ser en la descripción Y ahora si no escribe Recuerda que me puedes dejar un like Y suscribirte Y ahora si no escribe Yo me despido Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.